Soy el Teniente Manuel Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por el partido Encuentro Solidario. Agradezco la oportunidad a MBM Noticias para poderme dirigir hacia ustedes. Quiero manifestarles que la seguridad es el principal objetivo de nuestra planilla para poder garantizar a todos ustedes la seguridad de nuestras niñas, niños, familias y la sociedad. Es importante destacar que esta materia ha sido vista con indiferencia y con apatía. Ha llegado el momento de que la seguridad represente lo que es uno de los derechos humanos más importantes y destacados para cada uno de nosotros. Más si nos preocupamos de velar por el bien superior de la niñez. Requerimos entonces de una ciudad saludable, segura y sustentable. Muchas gracias.